¡Aaah! ¡Buenos días, Murpho! ¡Un cocodrilo! ¡Auxilio, Murpho! ¡Transfórmate en un elefante! ¡Au, au, au, au! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Murpho! ¿Pero cómo se convirtió mi habitación en una jungla de repente? Chequémoslo con papá que está abajo. ¡Aaah! 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 ¡Gracias por las bellas fotos! ¡Puedes moverte ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Murpho! ¡Transfórmate en un león y saca al tigre de aquí! ¡Más grande, Murpho! Bueno, eso fue algo especial Gracias por salvarme No puedo esperar para revelar todas estas asombrosas fotos ¡Ey! ¡Devuélveme eso! ¡Hola a todos! ¿Qué piensan del nuevo jardín que he creado con Papá Jungla? ¡Maravilloso! ¡Se ve hermoso, papá! Pero la magia de Papá Jungla ha convertido toda la casa en una selva ¿Eh? ¿Monos? Tal vez fuimos demasiado lejos ¡Está en el techo! ¡Morphle, transfórmate en un gran mono! ¡Papá Jungla, tienes que parar! Esta jungla se está volviendo demasiado peligrosa ¡Auxilio, un cocodrilo! ¡Mono, sálvame, sálvame! ¡Mantengamos la pequeña esta vez! ¿Papá Jungla? ¡Adorable! ¡Oh, una mariposa! ¡Oh, una mariposa! ¡Gracias, Mila y Morphold! Ahora, transfórmate en un puente para que esos autos puedan llegar al otro lado. ¡Guau! ¿De dónde vino este agujero? ¡Miren! ¡Una aleta de tiburón gigante! ¡Morphold! ¡Transfórmate en una resbaladilla gigante! ¡Gracias, Mila y Morphold! ¡Miren esos edificios! ¡Morphold! ¡Transfórmate en una grúa otra vez! ¡Gracias, Mila y Morphold! ¡Me alegra que levantaras esos edificios, Morphold! ¡Estaba tan oscuro bajo tierra! ¿Sabes qué está haciendo todos esos agujeros, papá? Creo que sí. ¡Miren! ¡Es un tiburón de tierra! ¡Guau! 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 ¡Hola, tiburón de tierra! ¡Guau! 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 Creo que el tiburón de tierra no está en la ciudad para causar daño. Solo busca un compañero humano. ¿Es así, tiburón de tierra? ¡Guau! ¡Guau! Creo que conozco al compañero perfecto para ti. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Perdí mis lentes! No te preocupes, papi. Solo recuerda dónde los usaste la última vez. Hmm, sí. Buena idea. Quizá los perdí cuando fuimos al Polo Norte a visitar al Jolifante. ¡Sí! Morphle adora al Jolifante porque hace... ¡Helado! ¡Oh, sí! Ya lo recuerdo. Me resbalé con una cáscara de plátano y perdí mis lentes. Pero el Jolifante los rescató. ¿Recuerdas? ¡Ah, claro! Es cierto. ¿Y a dónde fuiste luego? Quizá los perdí cuando llevé a Papá Jungla al desierto esta mañana con su nuevo acompañante humano. ¡Ah, sí! Ahora recuerdo. Ese mono de la jungla robó mis lentes. ¡Tenemos que regresar al desierto y encontrarlo! ¡No, papá! Morphle se transformó en un mono también y los trajo de vuelta. ¡Oh, sí! ¡Lo recuerdo! ¡Hm! Así que no perdiste tus lentes en el desierto. ¿Dónde más pudiste perderlos? Después fuimos con la mascota mágica del cielo, Chuckles. Sus poderes mágicos hacen que la gente se ría descontroladamente. ¡Chuckles me hizo reír tanto que se me cayeron los lentes! Sí, pero yo los atrapé y te los devolví. Sí, claro. Tienes razón. ¿Recuerdas qué hiciste después de eso, papá? Después de eso, vine a casa y me senté. Estabas sentado sobre ellos todo el tiempo, papá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tienes razón! Sí. ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¿Escuchaste eso, Morphle? ¿Qué sucede, April? ¡Un monstruo gigante acaba de robar una de mis manzanas y se fue por ahí! ¡Oh! ¡Eso suena aterrador! ¡Morphle, transformate en un robot! ¡Hey! ¿Qué es esto? Mila, Morphle, ¡un monstruo acaba de robar mi tienda! ¡Se fue por ahí! ¡Estamos en eso! ¡Hey! ¿De dónde vino este dinero? Veamos cómo van mis pollos. ¡No! ¡No me voy de aquí! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Un monstruo gigante acaba de robar mis huevos! ¿Qué voy a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Mire! ¿Este dinero estaba aquí antes? ¡Oh! ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¡No! ¡No estaba aquí! ¡Yup! ¡Pirirú! ¡Efectivo constante y sonante! Creo que el monstruo lo dejó. Creo que no estaba robando realmente. Mira, Morphle, ¡hay huellas! ¿Para qué necesitará todos estos comestibles? ¡Morphle no sabe! ¡Oh! ¡Mira! ¡Para hornear un pastel de cumpleaños! ¡Miren, niños, un delfín! ¿Cómo podría un viaje al océano ser mejor que esto? ¡Morphle, transfórmate en un autobús que pueda sumergirse en el agua! ¡No! Miren ahí, es un cardumen Ah, y por allá, medusas Y una ballena ¿Qué tal, señorita? No, espere, señorita Ah, un tiburón, tenemos que salir de aquí Aléjate de él, Marfle Oh, cielos, este lugar es peligroso, será mejor regresar Oh, no, es el gigante marino ¿A quién llamas gigante marino, hombrecito diminuto? Soy Neptuno, rey del mar Hola Neptuno, estamos en una excursión escolar bajo el agua Nos estábamos divirtiendo mucho hasta que apareció un tiburón Ah, ese tipo no es tan aterrador Pero se ha ido, así que déjame ayudarte a hacer que este sea el mejor viaje escolar de la historia ¡Yay! 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 ¡Oh! ¡Yay! ¡Ajá! ¿Es seguro? Tan seguro como puede ser ¡Adelante! De acuerdo, aquí voy ¡Ujú, jú, jú, jú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Neptuno, por hacer de este el mejor viaje ¡Sí, inolvidable! Fue un placer Vuelvan a visitarme cuando quieran ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mis pacas de heno se están incendiando! ¡Morphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! ¡No tengo idea de qué provocó ese incendio! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¿Qué demonios estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Tras él, Morphle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, Morphle! ¡El dragón está cerca del hospital! ¡Doctora Bram! ¡Hay un dragón enfermo en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hola, muchachote! ¡Tengo algo de medicina para ti! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡No! ¡Oh, guau! ¡No! 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 ¡Morphle! ¡Transfórmate en una lancha veloz! ¡Devuélvanme eso! ¡No! ¡El tesoro es nuestro! ¡Espera! ¡Es solo un collar de conchas! ¡Mira! ¡Esos marineros de agua dulce, Phil y Maurice, andan tras un tesoro! ¡Vamos a mostrarles cómo se hace! ¡Mira! ¡Los piratas del cielo tienen el collar de conchas! ¡Debe ser valioso! ¡Recupéralo, pirata Phil! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Bah! ¡Es solo un collar de conchas! ¡Pero no importa! ¡Si Phil y Maurice lo quieren, no podrán tenerlo! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Esos respiradores de oxígeno andan tras un tesoro! ¡Pero somos los piratas número uno en el universo! ¡Oh, no! ¡Ya verás! ¡Te lo mereces! ¡Los piratas marinos son los únicos piratas reales! ¡Retráctate! ¡Siempre eres así! ¡Nunca haremos crecer la industria si no innovamos! ¡De cualquier modo, puedes decir quién es un verdadero pirata! ¡Tu socio ni siquiera tiene el acento! ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso duele! ¡Vámonos a casa, Murphle! ¡Y dejemos que sigan discutiendo! ¡Tengo la sensación de que esto es mucho más profundo que tu collar de conchas! ¿Llamas a eso un barco pirata? ¡Me río de tu tecnología del siglo XVI! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Entonces quieres puñetazos, eh! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¿Que no podemos llevarnos todos bien?